¿Qué le cuentes conmigo esto no va de tamaño? ¿Quién es que el señor mío está tan daño? ¿Qué te ha pasado? El negro ya está hecho daño Te voy a crecer muy bien mucho Porque mira, tu mejor roja es ella que reza Y sabes que yo en esta mierda yo soy marroncista Yo eres racista y capitalista, muy bien Pero no puedes con el celorista ¡No! 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 ¡No, ballesta! El me tira flow y la verdad es que yo me decimo Porque en la batalla compo sabes ya que te he terminado Porque de la de fuera yo te rimo Y va a la basura por ser negro como cartón de río ¡No! ¡No! Está muy bien que te metas con mi color Pero a ver hermano, la humanidad no ha superado esa asignatura Joder, si usted en la batalla está crecillo Lleva riñonera y sus riñones son mi bolquillo ¡No! ¡No! ¡No joder ni que sabes ya tan crebillo! ¡A esta negrata le parta! ¡Deja que le acuete el cuchillo! ¡Que te calles a tontado! ¡Que me tienes ya a sentado! ¡Eres un gordito encima feo y mal follado! ¡No! 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 ¡No me toques los peones! ¡Porque la batalla sabes yo paso a los canales! ¡El tío me llama Gordito y el comodito tiene cientos de personalidad! ¡No! ¡No me toques el peón! ¡No puedes conmigo! ¡Tengo inteligencia a los tales! ¡Tú cuéntales! ¡Vacílales! ¡Pero que no venga con estupideces de decir anales! ¡Pues esto ahora mismo sabes bien en la clavada! ¡Ahora mismo tonto disuelto la rima improvisada! ¡La verdad el cabello lo tiene negro! ¡A juego con el color de su puta cara! ¡No! ¡Espérate cabrón! ¡Tú me hablas de bron! ¡Háblate negro si llevas una chaqueta de los bron! ¡Ale! ¡No! 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 Y KKK lograr un..." Mira rapeando sabes, señor Britero... sabes por las reinterro! El tío me ha dicho, tibus déjame algo, si quieres vete a la iglesia, a ver si te dejan dinero! Espera al este cabrón, ahora no、 hay réplica, no me has descuenzo de decir que he ido aχarimême que mato En verdad tú lo necesitas, cómprate una cara, pero ya déjate la cirita Mira, joder, si el saco lo rompe la marica, sabes, ahora mismo sabes ya, tú ya me gritas El tío dice irnos a caritas, pero es que las chicas no te hacen ninguna caricia Oye, el cara no me acaricia, me gustan los hardcore, me pongo un collar y soy tu masturbador Me fría todo hermano, es sencillo, es marco sacío, la estrella del cuerpo Es la gilipollas, normal que te las escribas, que es mi masturbador Yo el ordenador, ya le gusta si le vibras Está tumbado y me suena a zapitilo, está más basado que los turbidos No puedes conmigo, el flow ya lo he visto Ya estoy cansado de matarme a tantos toys Hoy mire a fumar un peta, y no da tu gelo loco, pero se respeta ¡Bien! ¡Tiempo! ¡Bien! 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 ¡Jurado! 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 ¡Una, dos y tres!